Oración, difundir la palabra. Querido Señor, quiero que el mundo sepa qué grandioso eres. Quiero que todos escuchen tus palabras. En la tierra, tanto cerca como lejos. Quiero ayudarte a difundir las palabras. Que sé que es tan cierto que Jesús murió por todos nuestros pecados. Para que podamos vivir contigo, ve a cualquier parte del mundo, dile las buenas noticias a todos. Marcos 16, 15 Marcos 16, 15 Marcos 17, 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 15